El cuarto productor de vinos más importante del mundo está en Estados Unidos, específicamente en California. Allí, con una mezcla de lo último en tecnología para procesar las uvas, pero conservando la tradición en cuestión de añejamiento y almacenamiento, más de 350 empresarios cultivan, procesan y empacan más de 20 millones de botellas de vino al año. El 73% de ese número es para exportar. En los últimos cinco años, Colombia se ha convertido en un mercado atractivo para la expansión de la comercialización de vinos californianos. Debido al Tratado de Libre Comercio, el crecimiento, el valor de las exportaciones del vino californiano a Colombia se ha casi duplicado entre 2011 y 2014. Actualmente está subiendo en el escalafón de los mercados de exportación de los vinos californianos en el mundo. Por esta razón, la Embajada de Estados Unidos, a través de la sección de Agricultura, unió fuerzas con el California Wine Institute para presentar 600 marcas de vino californiano que muy pronto usted podrá disfrutar. Todos sabemos que Colombia sabe comer y sabe beber. Y ahora es la hora de beber vinos californianos. Los 30 expositores que llegaron a Colombia a promocionar lo mejor de los vinos californianos se encontraron con un mercado cada vez más exigente y que tiene a su alcance vinos de todo el mundo. Por esta razón y para fortalecer el producto californiano, la sección de Agricultura de los Estados Unidos continuará organizando rondas de negocios para que los distribuidores en Colombia tengan el mejor vino de los valles californianos.